¿Cómo va eso, Gustavo? Bien, bien, muy bien, trabajando, trabajando mucho, con muchas, muchas tareas, muchas actividades en todos lados. Pero si se terminó la pandemia, ya está, ya no usamos más barbijo, ya no tenemos que cuidar. No, por favor, no, 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 no transmitamos esa sensación, que bien la sensación está, digamos, porque todos nos sentimos un poquito más libres a medida que se abren las actividades, y está buenísimo que eso suceda, siempre tenemos que tener en cuenta que la circulación del virus puede volver a recrudecer, puede volver a presentarse, digamos, con la fuerza que ha tenido antes, y no lo sabemos. Esperemos que no, esperemos que suceda lo que más o menos se viene previendo, que es que la vacuna aminore el impacto, sobre todo, obviamente, de lo que son las hospitalizaciones y la mortalidad, que es lo que más queremos evitar, porque justamente es donde quedan las secuelas, tanto a nivel personal como familiar y social, y eso es lo que se quiere evitar a toda costa. Creemos que esto va a ser así, que la vacunación, como se ha visto en otros lugares del mundo, ha permitido que si bien haya circulación viral en algunos países, hemos visto que la mortalidad no ha acompañado, las hospitalizaciones no han acompañado ese aumento de la circulación viral, lo cual es una tranquilidad, sobre todo por los vecinos y las vecinas nuestros, que la verdad que han sufrido muchísimo a lo largo de este año y medio largo, y por suerte, decíamos recién, nada, uno siente esta sensación de libertad, empieza la primavera, parece que sinceramente estamos empezando a ver la luz al final del túnel, la verdadera salida de la pandemia, yo creo que todavía falta, falta todavía avanzar más con la vacunación, en eso se está trabajando mucho para empezar también a cubrir los grupos etarios que son lo de los chicos, que es lo que también nos va a dar una mayor seguridad y tranquilidad en la concurrencia de nuestros niños y niñas a la escuela, ya lo estamos haciendo con los y las adolescentes, pero ahora la intención es que a continuación ya podamos avanzar a medida que se autorizan las vacunas y demás en el grupo etario los más chicos, y podamos de esa manera también tener la tranquilidad de que la plena escolaridad presencial, que es como debe ser la educación, también se asegura a 100%, ¿no? Y de esa manera sí, la patada final que saque la pandemia del medio de nuestra sociedad. Entiéndase bien claro que es a propósito, ¿no?, que es lo que te acabo de decir. Sí, sí, por supuesto, Raúl, por supuesto, pero me darte el pie justo. Exactamente, es que busqué darte el pie, porque estamos viendo con estos comentarios que ya no hay que usar barbijo, que no hay que... se habilitan muchas otras actividades, es como que nos estamos relajando un poco y me preocupa eso. Mirá, hoy hablaba la Ministra de Salud de la Nación, en concordancia con lo que ayer habían anunciado, en realidad no es que se recomienda sacar el barbijo, lo que se dice es que no es obligatorio el uso al aire libre, si eso está bueno, incluso en esta misma conversación aclararlo. El cambio desde ayer es que al aire libre y sin aglomeración de personas, uno puede o no tiene la obligación de utilizar el barbijo, porque claramente al caer la circulación viral no es necesaria esa medida de prevención, pero siempre se sigue estimulando todas las medidas de cuidado, las medidas de higiene, de lavado de manos, de alcohol en gel, de distancia social y de ventilación de los ambientes. Todo eso se sostiene. Hoy amanecimos con un día de 7, 8 grados de temperatura, así que también la extensión con eso, porque por ahí ya está todo bien, cerramos todo y ponemos la calefacción un rato. Bueno, no, tenemos que sostener todavía las medidas de ventilación, porque cuanto más esfuerzo hagamos entre todos en esas medidas, sumado a que pasa el tiempo, pasan los días, y seguimos sumando al ritmo que venimos, que es altísimo de vacunación en nuestro distrito, estamos arriba de 1.500 vacunas por día aplicadas, entre primera y segunda dosis, vamos a salir mucho más rápido, entonces es una tarea de todos y de todas, eso lo tenemos que, creo que lo tiene claro la sociedad, y si bien hay muchísimas ganas de revolver el barbijo por el aire, yo sigo viendo la utilización en los lugares cerrados, en los negocios, siempre está el desubicado que por ahí se enoja, o no quiere acatar algunas cuestiones de convivencia básicas como esta, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de la sociedad entiende que es para su seguridad y para la seguridad de los demás, y eso tiene que seguir persistiendo todavía, porque, insisto, la cepa delta es una variante de esta enfermedad que ha sido en otros países muy rápidamente diseminada, muy rápidamente se tomó, digamos, como variante principal de circulación en otros países porque tiene mayor contagiosidad, pero claro, las vacunas que nosotros aplicamos son vacunas que son efectivas y son buenas para prevenir no solo el contagio, en alta proporción, y sobre todo, sino sobre todo la hospitalización y la enfermedad grave, y el fallecimiento, entonces las chances de que cada día que pasa hay más cantidad de gente que alcanza su inmunidad y que alcanza su defensa contra el coronavirus en general y contra la cepa delta también, porque todas estas vacunas que nosotros aplicamos en nuestro país son efectivas contra la delta, pero sí, tal cual, la idea, digamos, a transmitir es esa, que tenemos que seguir con los cuidados, tenemos que sostener las prevenciones personales, digamos, en el ámbito de la circulación diaria, pero con estas otras libertades que también son un aliciente desde esta nueva etapa que viene, porque ahora no solamente es por lo molesto que puede ser usar un barbijo o por lo molesto que puede ser no poder hacer cierta actividad recreativa, digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo laboral y con actividades que permiten la recuperación de grandes sectores de la economía del país que van a poder ahora sí avanzar al ritmo que se merecen, digamos, después de haber estado confinados y restringidos durante todo este tiempo. Más allá de que, viste, en los últimos días, bueno, creo que para ustedes, para el área de salud municipal, debe haber sido un poco un alivio tener algunos días de un caso, dos casos, inclusive el otro día cero casos, creo que eso alivian un poco e incluso creo que tu teléfono estará más calmo en este momento. Lo que sí por ahí está pensado, bueno, el anuncio es que a partir de empezar el primero de octubre sería el momento en el cual no se usaría barbijo en la vía pública. Yo decía la mañana, más allá que es el primero de octubre, que también uno tiene que valorar la situación. Si yo estoy en una plaza y no hay nadie, estoy con mi familia y está vacío o está muy lejos el otro, lo puedo entender. Pero que tengamos también la precaución de que si estoy en la plaza, pero hay, no sé, 100 personas, tendría que usarlo igual, ¿no? Claro. Sí, sí, tal cual. Eso es parte de lo que hablamos, ¿te acordás una vez en la radio cuando fui yo presencial ahí? Sí, claro. En la MUNI que charlamos acerca de lo que es la responsabilidad ciudadana también, ¿no? Viste que la misma intención que tiene la vacunación en sí, todas estas medidas sanitarias a nivel social justamente son eso, son medidas que importan porque cuanto más cantidad de gente las cumpla, más cantidad de gente estará protegida. Lo mismo pasa con la vacuna. De COVID, venimos bien, se vacunaron 1.500 personas, lo que he visto en el día de ayer, con la segunda dosis. Estamos alcanzando cerca de las 50.000 personas con dos dosis. ¿Cómo sigue la vacunación? ¿Se está combinando la moderna con la Sputnik? ¿Cómo está? Sí, las combinaciones son para agilizar la entrega de segunda dosis de Sputnik que había, digamos, déficit en un momento. Se permitió, digamos, estudiándolo científicamente, que era la misma respuesta inmunológica, inmunogénica, aplicar Moderna o AstraZeneca y eso es lo que se llevó adelante y es lo que todavía sigue funcionando. De todas maneras, estamos aplicando dosis 2 de Sputnik. Hemos tenido lotes de Sputnik 2 con origen Garín, digamos, o sea, de acá de la provincia de Buenos Aires. Estamos avanzando con no solamente esas vacunas, sino también que han llegado o están llegando hoy lotes de vacunas Pfizer. Tengo entendido que de acuerdo a la turnera asignada van a estar destinadas a lo que es vacunación de adolescentes, de los mismos grupos etarios que estamos vacunando hoy, pero ya sin factores de riesgo, lo cual también es una enorme y alegre noticia. Es decir, bueno, ya avanzamos sobre los grupos sin riesgo, quiere decir que estamos avanzando mucho en lo que son los grupos de riesgo. Al mismo tiempo que también la provincia de ayer ha anunciado la liberación de segundas dosis para aquellas personas mayores de 50 años, de personas inmunocomprometidas, de personas gestantes y me está faltando un grupo más que también se ha liberado ayer la segunda dosis, porque recordemos que los de primera dosis ya están liberados hace rato. De mayores de 18 años para arriba están todos liberados. Personal de salud, el personal de salud que haya quedado sin vacunar con su segunda dosis ya tiene libre ir a vacunarse con segunda dosis. Esto acordémonos, y esto lo digo para todo el público porque muchas veces pues surgen las confusiones y por ahí los enojos, que es que la segunda dosis depende de qué vacuna estemos aplicando en ese momento en el centro de vacunación. Ojo con eso, por ahí me dice, bueno, es libre ahora para, supongamos, una embarazada. La embarazada se acerca al centro de vacunación y tenía que aplicarse segunda dosis de Sinopharm, supongamos, ¿no? Sí. Y se acerca al centro de vacunación y le dicen, no, no hay. En realidad no es que no haya, sino que las turneras de las vacunas son asignadas desde provincia y cuando, digamos, se asigna una marca específica de vacunas, se aplica esa vacuna. ¿Y qué pasa? Hay vacunas que vienen muchas por frasco. Por ejemplo, la AstraZeneca. Vienen 12 dosis por cada frasco. Entonces, de golpe y por razón, yo caigo a darme la segunda AstraZeneca. Ese día no la están aplicando y no van a abrir un frasco solo para mí. ¿Se entiende por qué? Implicaría descartar 11 otras dosis, salvo que yo tengo la suerte de que esté en conjunto a otras 11 personas que tienen que aplicarse a AstraZeneca y en ese caso no va a haber problema. Incluso en las que son de dos dosis. Hay vacunas que vienen dos por frasco solamente. Incluso en esas se hace que solamente se aplique cuando hay dos personas que puedan recibirlas. Gustavo, ¿el Hospital Modular está trabajando? ¿Cómo está? ¿Está en plan de reconversión ya? ¿Cómo es el tema? Bien. El Hospital Modular está trabajando aún. Continuamos con muy bajita ocupación porque como bien sabemos y como veníamos charlando, la dinámica epidemiológica de la pandemia nos ha llevado a esta situación, que es la de una baja cantidad de enfermedades moderadas y severas. El sistema, digamos, del hospital sigue funcionando de la misma manera, que es por derivación, no tiene guardia externa y lo que tenemos internado ha sido derivado de otros centros. Pero ya te digo, con muy bajita ocupación y en realidad la espera de que avance aún más la evolución de esta pandemia para que nos dé un poco más de información acerca de cómo va a seguir. Porque nosotros también uno puede aventurar, digamos, cómo prevé que va a evolucionar la pandemia en este estado vaccinal que tenemos en la sociedad, de que no vamos a tener grandes cantidades de casos graves ahora. Yo tengo la certeza antes de cerrar el hospital en el sentido de cerrarlo a COVID o de reconvertirlo en otra actividad, porque justamente nosotros tenemos un hospital que está diseñado para COVID y para las reconversiones necesarias. Lo que vamos a tener son modificaciones por ahí estructurales, hay cambios muy importantes para reconvertirlo. Entonces, a la hora de definir eso y de arrancar y de avanzar en ese norte, tenemos que tener la certeza de no necesitar este hospital como lo hemos hecho hace poquitos meses. No nos olvidemos que en el mes de mayo, cuando el hospital reabrió, en breve tuvimos una ocupación muy importante, llegando a tener hasta 9 o 10 camas de terapia ocupadas, con una ocupación de los otros hospitales también alta. Y entonces era, digamos, fundamental tener este dispositivo con la disponibilidad que tuvo como para evitar el colapso sanitario en Rodríguez. Así que esa es la responsabilidad que tenemos que tener a la hora de definir cómo seguir siempre cautos y siempre atentos a la evolución de la pandemia. Cada vez diga que por ahí, nada, se hizo po, dos días seguidos en un solo día y hay seis casos. Como hubo ayer, que eso no sé si ya salió el parte o tiene que salir, de golpe sí subió. Y estos seis casos, ¿qué son? Empezó a subir de vuelta. Estamos siempre atentos a eso. Obviamente la dinámica es regional, la venimos viendo en conjunto con la región sanitaria y con la provincia. Y estamos tranquilos porque viene un descenso sostenido de muchas semanas, muchísimas semanas de descenso sostenido de casos. Llegamos incluso ayer a un nivel que acá en Rodríguez se repitió, pero que bueno, en toda la provincia llegamos a un nivel más bajo que al inicio del ascenso de la primera ola. Es decir, cuando bajó la primera ola, ni siquiera ahí llegamos a niveles tan bajos como ahora de cantidad de casos y de internaciones.